También en Perú hay una gran polémica por posible indulto a expresidente peruano Alberto Fujimori, es su hija Keiko, quien está haciendo la solicitud, lo que es catalogado por muchos sectores, como una especie de doble discurso, si recordamos que al respecto ella decía en campaña electoral que no lo haría. Este tema nos lo aborda en detalle nuestra corresponsal permanente en ese país, Verónica Insaustia, a quien saludamos de inmediato. Hola Verónica. Buenos días Maragir, así es. El día de ayer Keiko Fujimori, excandidata presidencial, dijo a la prensa que estaban pensando en pedir un indulto para su padre, pero, como bien decías, durante toda la campaña ella y los demás integrantes de su partido afirmaban que no iban a pedir este indulto, pues consideraban que su padre era inocente y de pedirlo estarían confirmando la culpabilidad de él. Sin embargo, esta situación ha cambiado ahora después de las elecciones, Mara. Ahora, hablemos de la real posibilidad de que esto ocurra, Verónica. Según los lapsos legales, ¿qué implica un acto de este tipo? ¿Se cree que puede hacerlo aún Alan García o toca evaluarlo Ollanta Humala directamente? Bueno, ya los especialistas en este tema legal han adelantado que es muy poco probable un indulto en el caso de una sanción, de una pena de lesa humanidad, de delitos de lesa humanidad, como es el caso de Alberto Fujimori. Sin embargo, bueno, Alan García ha dicho que no, que en su gobierno no se va a hacer, y Ollanta Humala ya también adelantó que si se trata de una enfermedad extrema, digamos que ya esté con un cáncer terminal, se podría evaluar esta posibilidad. Verónica, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, al desarrollo de esta información directamente desde Lima, Perú. Verónica Insáusti, nuestra corresponsal permanente en este país.